Acá en el Parque Ecuador, en la ciudad de Concepción, estoy aquí por la Sarita Cárdenas Jiménez ¿Para qué? Para invitarlos, por supuesto Mañana miércoles 2 de diciembre en Espacio Sarfón 18 horas, vamos a hablar de astronomía, vamos a conocer un observatorio Donde estaremos con nuestro querido invitado que es Hugo Jara Hablando sobre eclipse solar, aquí en el Parque Ecuador, miren, en Concepción ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!